Esto se queda perfecto así, este tiene presión, es algo así, lo que pasa es que yo hago así, mire como lo mantengo, lo mantengo así, hago así, y como tiene presión, ahora que usted compruebe, mire, esto por ponerlo así, entonces este, algo así, que tiene presión, dos que parezcan uno, este voy así, esto así, es pero ids, esta va ударando Este tiene que ponerlo detrás de mi ruata, detrás de mi ruata así, atrás, yo estoy presentado acaso